¡Dile que me ha deslumbrado la luz de sus ojos y muero de amor! ¡Dile que me ha conquistado con los sentimientos de su corazón! ¡Dile que cuando sonríe la noche se torna claro amanecer! ¡Dile que no desconfíe y acórrete las horas de mi padecer! ¡Dile que es fingimiento mi independencia! ¡Dile que esta apariencia guarda un querer! ¡Que bajo el frío de tanto hielo vibra de anhelo todo mi ser! ¡Dile que yo no sabía lo que era alegría hasta que la vi! ¡Dile que yo no entendía lo que se sufría y ya lo entendí! ¡Dile estas cosas con sentimiento! ¡Pone en tu acento mucha emoción! ¡Quiero que entienda, que me comprenda como le quiere mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón!